Lo que parecía una perfecta historia de amor, ahora es uno de los dramas más sonados en el mundo del espectáculo. Desde hace semanas, la pareja no ha parado con las polémicas declaraciones, pues mientras Julián Gil ha dicho una y otra vez lo triste y desilusionado que se encuentra por su separación con la venezolana, ella no para de señalar que lo único que quiere es lo mejor para el hijo de ambos. Me siento decepcionado, frustrado, triste. Le aposté a una relación, y con toda la ilusión, a una familia, mencionó hace unos días el actor de 46 años. Sin embargo, tras darse a conocer que Marjorie exigía 200.000 pesos al mes para la manutención para su hijo, una fuente cercana a la pareja dijo a TV Notas, que el actor estaría buscando la manera de reducir la pensión a 20.000 pesos mensuales. Sin embargo, la pensión aún está en veremos, pues de acuerdo con lo dicho por Ana María Alvarado en todo para la mujer, las autoridades investigarían los ingresos de la actriz, pues si se demuestra que sus ingresos son mayores que los de Julián, no recibiría la pensión y sería ella quien tendría que pagar la pensión.